Las compensaciones forestales son la herramienta que nosotros tenemos para mitigar todos aquellos impactos sobre la vegetación que hacen los proyectos que tenemos en la empresa. Se pueden dar tanto en el entorno urbano como por ejemplo estas que tenemos aquí de fondo, así como en el entorno rural. Esto depende de la jurisdicción en donde nosotros tengamos los proyectos y donde hagamos la intervención sobre la flora. Estos planes de compensación que son previamente aprobados por la autoridad ambiental se hacen solamente con especies nativas, que son las que aportan a la biodiversidad del entorno, pero además se encargan de atraer fauna silvestre de la zona. Nuestras compensaciones contribuyen al cuidado de la tierra porque aumentan la diversidad del entorno, porque atraen especies de fauna, porque ayudan a mitigar esas zonas de calor, hablando específicamente del área metropolitana, porque además aportan un microclima distinto en cada uno de los hábitats en donde están, aportan a las comunidades también zonas más amigables, entornos más amigables, y esto ayuda también a controlar las emisiones de gases. Nosotros aquí intentamos que las especies no sean deportes muy grandes, precisamente porque estamos cerca de viviendas, de parques, que no tengan autopodas por el paso de la comunidad, entonces seleccionamos especies por ejemplo como el casco de vaca, los carboneros que tampoco son muy grandes, coralitos, achotes, guayacanes, entre otras especies también que sean carismáticas y que la comunidad también les guste tenerlas en su entorno. Nosotros luego de tener seleccionados los predios y aprobados por la administración municipal, procedemos a hacer un acercamiento con los líderes de las juntas de acción comunal. A través de ellos les contamos a la comunidad qué actividades se va a hacer, con qué operador se va a realizar, durante cuánto tiempo vamos a estar en el sector, e incluso hacemos actividades como de convite con la comunidad para que ellos también se puedan apropiar de las siembras que estamos ejecutando.